Soy cariñoso, romántico y hasta celoso Solo un día, fue de aquí solo un día Y después de ese día, ya no quedas bien Hoy te amo, antes de que yo te amo Hoy te amo Nuestro visto es mejor que lo uno Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso ¡Bravo! 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 ¡Bravo!